China contó mal sus muertos por coronavirus y suman casi 1,300 más. La ciudad de Wuhan en el centro de China elevó su cifra de fallecidos por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus en 1,290 personas. Medios estatales dijeron el viernes que los errores en el conteo se debieron a la insuficiente capacidad de admisión de pacientes en las sobrepasadas instalaciones médicas en el punto álgido del brote. El total de decesos revisados en Wuhan es de 3,869 personas, el más alto en China. El número total de casos en la ciudad de 11 millones de habitantes se incrementó en 325 hasta 50,333 o alrededor de dos terceras partes de los 82,367 contagios reportados por Beijing. La agencia noticioso oficial WIUHA citó a un funcionario no identificado de la Oficina de Prevención y Control de Epidemias de Wuhan que dijo que la primera fase del brote, debido a la insuficiencia en las capacidades de ingresos y tratamientos, algunas instituciones médicas no lograron contactar con el sistema de prevención y control de enfermedades a tiempo mientras los hospitales estaban desbordados y los médicos sobrepasados con los pacientes. Como resultado, hubo informes tardíos, perdidos y erróneos, dijo el funcionario según el reporte. Las nuevas cifras se recopilaron a través de una comparación de datos del sistema de Big Data de control y prevención de epidemias en Wuhan, el sistema de servicios funerarios de la ciudad, el sistema de información de la autoridad hospitalaria municipal y el sistema de pruebas de ácido nucleico para retirar los casos contabilizados dos veces e incluirlos ignorados, apuntó el funcionario según Xinhua. Durante mucho tiempo, las dudas planearon sobre la veracidad del reporte en casos en China, especialmente en Wuhan, que estuvo varios días de enero sin confirmar contagios ni muertos. Esto derivó en acusaciones que las autoridades chinas buscaban minimizar el impacto del brote y desperdiciar oportunidad para controlarlo antes. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.